Bueno, yo voy al... Oye, pompeate este verano con la Lotería Electrónica que está regalando un total de 150 mil dólares en premios. Desde 500 dólares hasta un gran premio de 50 mil dólares. Además, puede ganar premios de 10 y 20 dólares al instante. Participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica y envía por correo tu cupón de participación instantáneo no premiado que sume 5 dólares o más. Pompeate este verano con la Lotería Electrónica y participa ya para reglas y más detalles. Visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook. ¡Juega pa' que te pegues! Bueno, señoras y señores, ahora sí, hoy en la muralla. Caballera versus máscara, señores y señores. Los dos JD. Ladies and gentlemen, señores y señores. JD Herrera versus el JD. Ahí viene JD versus... Venga, JD, venga pa' acá. Ahí está. Oye, el JD está preparado y ahí viene el JD, el JD Herrera. Mira, ahí viene. Bueno, muchachos, tengo por vía azul a Jorge y a Marieli. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo eres, Jorge? Pasó todo bien en este programa. ¿De qué pueblo eres, Jorge? De tu alta. De tu alta. Jorge, yo tengo 200 dólares gracias a Lotería Electrónica. El que gane hoy, mira, tengo al JD Herrera y tengo al JD. JD, ¿a quién tú le va, papá? Ah, el primero, el que se está echando el alcohol. Creo que es el... JD, JD. Sí, que estaba ahí con el alcohol. El JD. Sí, el JD. Sí, el JD. Pues entonces tengo a Marieli por ahí. Marieli, buenas noches. Sí, buenas noches. Marieli, ¿de qué pueblo eres, mi amor? De las piedras. De las piedras. Marieli, a ti te toca con JD Herrera. JD Herrera, que está ahora mismo ahí, JD Herrera. El que gane, si JD Herrera gana, pues Marieli se lleva 200 dólares. Pero si gane el JD, Jorge, se lleva los 200 dólares. Recuerden que el que tumbe la bandeja arriba de pelotas de playa, perdió. O sea que hay que tener cuidado. JD, ¿estás listo? JD, ¿estás listo? Nos fuimos con la muralla, señores y señores. Comenzamos con el JD. Comenzamos con el JD. JD, vamos allá. Ahí va, el que tumbe los globos, perdió. Y su participante en su casa pierde los 200 dólares. Vamos a ver. Gracias a Lotería Electrónica. Dile algo, Marieli, dile algo. Dale, JD, dale. Los dos son JD, vas a tener que ser Herrera. Dale, Herrera. Herrera. Exacto. Ahí está. Vamos por allá. Ay, papito, ay. No me digas que esto se va a acabar tan rápido, JD. Arriba, 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 ahí dice. No, no. Dale, JD Herrera. Ahí está. Vamos a ver. Ay, cuidado. Ahí está. Cuidado porque tú no lo vas a tumbar. Cuidado. Muy bien. Mira, mira. No se va ahora. Vamos allá. Nos fuimos, JD Herrera. Vamos allá. Dale, dale, dale. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ay. Vamos a ver, señoras y señores. La muralla por 200 dólares está en su casa. Jorge y Marieli. Marieli va a JD Herrera. Vamos a ver. JD Herrera buscando la agüita. Muy bien, muy bien, Herrera. Ahí está. Ok. Ahí está, vamos a ver. JD, vamos a ver, señores y señores. Esto se está poniendo interesante. Ahora sí. JD, dale para la derecha, eso, para la derecha. A ese mismo, ese que está todo. El de arriba. ¿Ese es el tuyo? Suave. Suave. Con calma, ahí. Ahí, con calma, ahí. Muy bien. Muy bien. El que pierde, apaga la escena para toda la producción aquí. No, ¿por qué? Me quiero perder. Ahí está el Demi. Voy a ganar. Dale, Marieli. Despacio. Ahí. Dale, ahí va JD. Ahí va JD. Vamos a ver. Ahí está. Por poco se llevan a Feli allá atrás enredado. Vamos a ver, Feli, cuidado. JD, yo ya me voy a darle a este que está ahí, de la derecha. Mira, te está dando instrucciones, te está dando instrucciones. Dale. Este es suave, suave. Da luta. Ahí. Vamos a ver, ahí viene el JD. Vamos a ver. Ahí está, señores y señores. Que tumben. Esto está por caerse ya. Esto está por caerse. Vamos a ver. Esto está por caerse. Vamos a ver. Ahí está JD Herrera. Ahí está JD Herrera. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, muy bien. Dale, Marieli. Se va para las piedras. Se va para las piedras. Dile algo ahora, Jorge. Dile algo a JD. JD, vamos a darle. Al de tu izquierda, abajo. Ay, está por caerse, está por caerse. Mira. Dale, JD Herrera. Dale, JD Herrera. Te comido. Se fue por la fácil, se fue por la fácil. Ahí está. Ay. Por poco se va el camarón a la corredada. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está el JD. Ahí está el JD. Vamos a ver. Dile algo, Marieli. Dile algo, Marieli. El de abajo. El de allá. Dale, JD. Marieli, ¿cuál quieres? Ese, ese. Pero suave. Ese no, José. Ese no cuenta, ese no cuenta. Esa es la última. Mira, JD, si no cuenta, dale. Arriba no cuenta, dale. ¿Dónde es esa? Ese mismo, ese mismo. Ese mismo, ese mismo. Dale, nos fuimos, nos fuimos. Ahí está, ahí está. Ahí. Viene, vamos arriba. Ahí está. Se puso la cosa fuerte ahora. Viene. Dale, JD, dale. Nadie quiere perder aquí. Nadie quiere perder. Cuidado, cuidado. Ven para la derecha, derecha. Ahí está. Ahí se puso agresivo, se puso agresivo. El JD, vamos a ver. Vámonos. Ay, dale, suave. Dale, suave. Ahí está. Ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. El JD está agresivo. Vamos a ver. Marieli ganó. Marieli se llevó los 200 dólares. Felicidades, Marieli. Se llevó los 200 dólares. Muchas felicidades, Marieli. Y ahora, ahora nos vamos para el sorteo loco. Pero antes, tengo a nuestro amigo que lleva muchos años trabajando y nos complace y nos alegra su éxito. Con nosotros por vía Zoom 7. Dímelo, 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7, ¿qué tal el mute? Ay, ahora, ¿qué está pasando, familiar? 7, ¿cómo está, mi amigo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Espero que estén bien por allá. 7. ¿Cómo estás en Puerto Rico? En este momento, ¿está pasando aquí la cuarentena aquí en Puerto Rico? Cuéntame. Estoy pasándola en Puerto Rico. Estoy aquí. ¿Qué has estado haciendo en esta cuarentena, 7? Para nosotros saber. Mira, he estado trabajando un montón, aunque no lo creas, desde la casa, pero saqué disco nuevo, estamos trabajando en una experiencia virtual, un concierto virtual que venimos trabajando hace un mes y pico y lo sacamos este domingo en Facebook. Y personalmente, mano, cuidándome, aprendiendo, leyendo mucho, buscando cómo ser parte de la solución y que no nos vuelva a pasar esto, tú sabes, desde mi esquina. Meditando, haciendo ejercicio, estoy haciendo ayuno, aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Cuando no puedes salir afuera, pues empiezo a mirar para adentro. Siguiente, ¿cómo se llama el nuevo álbum? El álbum se llama Gaia, G-A-I-A. Espero que les guste, es un álbum de reggae roots, un álbum bien viajero, bien bonito. Siguiente, ¿y el tema que salió, cómo se llama? La verdad, salió el disco completo, no es un sencillo específico, es todo el álbum, lo soltamos de una como si fuera un libro, cuando tengan oportunidad lo escuchan. De verdad, es un viaje bien bonito. Es agradecido porque ha tenido un montón de aceptación, francamente no me lo esperaba, esto fue un disco que hicimos, tocaba en vivo en el estudio, lo hicimos como nos dio la gana, sin tratar de seguir ninguna tendencia y para mi linda sorpresa, un montón de gente le está gustando y lo están compartiendo, así que agradecido. Muy bien, este domingo 26 de julio estará presentando tu nuevo concierto virtual. Sí, mira, queríamos hacer un concierto virtual como tantos que se han visto y estábamos como que, pues, ¿cómo hacemos que sea diferente? Y nos pusimos ahí a imaginarnos contra, pues vamos a meternos en una nave y que pase esto y que pase esto y nos pusimos a imaginarnos cosas y lo complicamos, pero quedó bien bonito al final, metimos un montón de gráficas. Bueno, llevamos un mes y medio trabajándolo y por fin lo vamos a sacar este viernes a las 7 de aquí de Puerto Rico. Excelente. En Facebook Live. Siente, nosotros te... Ah, perdón, el viernes no, perdóname, el domingo. El domingo 26. El domingo 26, disculpa. Siente, yo me lo sé, usted lo tiene que saber. Es que el viernes era una de las fechas que estábamos considerando, me disculpo. Domingo 26 de julio. Sí, domingo 26 de julio, que de hecho es mi cumpleaños. Hay gente que piensa que yo cumplo el día 7, pero el 26 es mi cumpleaños, de verdad. ¿7? ¿Por qué 7? Porque nací en julio del 77. De hecho, de ahí es que yo creo que esa era la confusión, que la gente piensa que nací el día 7. Y de verdad era buscando un nombre artístico que no fuera David, que no fuera mi nombre de pila en aquel momento. Y de verdad, un poco me arrepentí porque se escribe raro y la gente no me encontraba. Pero ya después dije, bueno, está bien, me quedo con el nombre. Como hay un Grammy ya con el nombre y dijimos, pues vamos a dejárselo. Pero te juro que en algún momento pensé en cambiar el nombre y todavía no lo descarto en un futuro. En el 77, ¿tiene 42 años? Sí, ahora cumplo 43. Ahora... ¿Ya eres abuelo? Estamos, estamos, estamos jóvenes, estamos jóvenes, estamos jóvenes. Estamos jóvenes. Sí, bueno. Porque yo también nací en el 77. Mira, 7. ¿La sentimos bien? Claro. 7, yo quiero, yo quiero que tú me ayudes porque tenemos un sorteo loco que llamamos a las personas. Si la persona me contesta, yo tengo para que la persona gane hasta 200 dólares conmigo. ¿Tú me ayudas? Bueno, hacemos el mejor esfuerzo. Mira, vamos a hacer. Yo tengo un sorteo loco, ¿verdad? Nosotros vamos a ver en pantalla ahora mismo, yo tengo por ahí ya el listado, ¿verdad? Vamos a ver el listado por ahí de las personas que ya se inscribieron en este sorteo loco. Tenemos por ahí, mira, el sorteo loco, Puerto Rico gana ahí 32.594 personas inscritas. Le vamos a dar a Escoge Ganador ahora mismo y ahí va a salir un nombre. Y entonces, de producción, lo llaman ahora mismo rápido y vamos a jugar con él. Vamos allá. Marisol Ramírez, déjame ir para allá. Marisol Ramírez, te estamos llamando ahora. Marisol, Marisol Ramírez, quítalo de la parte de atrás, por favor, de la pantalla. Quique, rapidito. Quítalo de la pantalla atrás, por favor. Ok, gracias. Ok. Marisol de Arecibo. Marisol, te estamos llamando. Hello, en este momento te estamos llamando, Marisol. Puerto Rico gana. Marisol, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, gracias a Dios y loco por tenernos a ustedes. Gracias, mi amor, qué bueno. ¿Estamos bien del programa ahora mismo? Sí. Ok, Marisol, vamos a jugar rápido. Yo tengo hasta 200 dólares. Tengo cinco sobres. Siete, dame un sobre del uno al cinco que tú quieras para ayudar a Marisol. El cuatro. El cuatro, muy bien. Y entonces, Marisol, dame un sobre que no sea el cuatro, del uno al cinco. El cinco. El cinco, muy bien. Marisol, vamos a ver. Déjame ver que cogió siete. Marisol. Dígame. Tienes que coger uno de los dos, o el de siete, o el que tú escogiste, el cinco. El cinco. Pero siete, hoy no es el día de la suerte de siete. ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál tú quieres? ¿El tuyo o quieres el de siete? ¿Pero qué es el mío? Sí, muy bien. El tuyo, muy bien. Vamos a ver cuánto tenía el de siete. Tenía 20 pesitos. Ah, sí. Estaba malito. Pero el tuyo, el número cinco, tienes un cien dólares. Sí. Te llevaste cien. Muchas felicidades. Marisol de Arecibo. Gracias, siete, por haber estado con nosotros. Nos vemos. Un abrazo. Gracias, siete. Gracias, Marisol. Felicidades. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Muchas cosas buenas.